Amigos, la oposición cada vez más desesperada, dice Maricruz a través de Twitter, cuando el botín se les escapa de las manos. Nos están acabando Claudio X González, compara AMLO con Hitler y Stalin. Hay un audio, amigos, amigas, hay un audio y es que están ya mal, el periodista Hernán Gómez Brera difunde el audio en el que se escucha a un Claudio X González muy desesperado, pidiendo frenar a la cuarta transformación. Este magnate, cabeza ideológica de la alianza opositora, va por México del PRI-PAN y PRD aseguró que Morena está aplicando prácticamente algo muy mal a todos los mexicanos al gobernar como Venezuela. Lo que se está viviendo hoy son las mismas recetas que se aplicaron en países como Venezuela. Este empresario aseguró que los mexicanos nos estamos yendo y estamos siendo muy, muy, la estamos pensando muy mal por Morena. También comparó el presidente López Obrador con personajes oscuros de la historia, mire. Amigos queridos, lo que estamos hoy viviendo son las mismas recetas que se aplicaron en países como Venezuela. Habemos, podemos haber dos seres humanos y podemos reaccionar de distinta manera al veneno. Podrán morirse más rápido y otros más lento, pero en ambos casos nos estamos yendo y nos están lastimando. Morena nos está aplicando un veneno y este momento es crucial. La vida de todos los seres humanos y de los países tiene momentos cruciales, momentos definitorios, momentos que difurcan hacia un lado o hacia el otro. Así ha sido la historia del mundo. Llegó un Hitler, llegó un Stalin, a México llegó un López Obrador, llegó un Morena. O sea que, o sea, ahí está amigos, amigas, así habló el profeta Claudio X González. Fue una reunión interna de los padres fundadores de Vapor México en Sonora a la que llegó, sí, desde la Ciudad de México para apoyar a Gándara, candidato a la gubernatura. Es lo que tuiteaba justamente Hernán Gómez Bruera a través de su cuenta de Twitter, señoras y señores. ¿Verdad? Incluso nada sincronizado traen, nada más imagínese, Felipe Calderón dice que Margarita Zavala está llamando a terminar con la omnipotencia que representa Morena. ¿Acaso no se darán cuenta qué tan lastimado dejaron al país? Lo único que piden los mexicanos es que se vayan al carajo, eso es todo lo que los mexicanos piden, ¿verdad? Y es que la candidata a diputada federal, Margarita Zavala, aseguró que la democracia en México, pues, ya sabemos lo que dijo. Sí, lo que usted pensó que está en riesgo. Por lo que llamó a la ciudadanía a terminar con la omnipotencia que representa Morena, fue en su cierre de campaña, donde el aspirante por esta coalición va por México, dijo que este 6 de junio será entre una dictadura y la democracia. De eso se tratan las elecciones del 6 de junio, de terminar con esa omnipotencia que concede poder absoluto. Por eso no es menor decir que elegirán entre la oposición, entre la opción de una dictadura y la opción de la democracia. Decía esto en la alcaldía Miguel Hidalgo Margarita, quien marchó durante kilómetro y medio desde el Parque Uruguay, amigos, hasta el Parque Lincoln para manifestarse por este mal gobierno. Decía, no estoy dispuesta a que la democracia sea borrada de nuestro país cuando tanto costó. La democracia está mal porque no se le escucha al otro, no escucha a la mujer, no escucha a nadie. La única voz que se escucha es en las mañaneras, por eso estamos aquí para ser la voz de otros. Decía ante unos 200 asistentes Margarita Zavala y obviamente Felipe Calderón ahí dándole eco a su señora. Decía Margarita Zavala, porque no es cualquier cosa devolverle a un pueblo la esperanza, porque no es cualquier cosa devolverle a un pueblo la libertad, porque no es cualquier cosa devolverle su amor y su alegría a México. Por eso estamos aquí, para ser la voz de otros, para ser la voz de las mujeres que han sido despreciadas una y otra vez, para ser la voz de las mujeres que han sido violenzadas, para ser la voz de las mujeres que le quitaron su participación en la ciencia y en la tecnología, para ser la voz de las mujeres que le quitaron sus estancias infantiles. Seremos también... Ahí está, pues ya sabemos, y quita y para conmover, ¿verdad? ¿Quieres la...? Ojalá, mientras se refería a son quienes le quitaron la esperanza, ojalá hubiera pensado que la esperanza a las mamás de la guardería ABC de ver a sus hijos crecer, ojalá hubiera pensado eso. Claudio X. González aparece en este cierre de campaña, amigos. Margarita al Congreso y Morena al Carajo, al hacer el llamado para apoyar a los candidatos del PAN, dijo que AMLO es un gobierno que no deja de mentir. Claudio X. González. Pues, amigos, amigas, ¿verdad? Es... Justamente esto, miren, lo que colocaba a través de su cuenta de Twitter, Claudio X. González. Véalo usted mismo. ¿Verdad? López Obrador, un dicharachero que no sabe, que no sabe, Gabriel Zahid. Ay, amigos, pues ahí está Margarita Zavala, Claudio X. González, muy, muy desesperado, dice Carolina Rocha. Hoy es Mesa Mosquetera, Mesa de las Mosqueteras, con Julio Estillero y mis queridos, queridas, Elisa Alaniz, hoy cierre de campaña, situación sucia de última hora, y del anti-Mesías y líder del Sí por México, Claudio X. González, que terminó retomando la expresión de al carajo. No puede ser eso, queridos amigos. Hay que adelantar la ventaja y hay que cerrar bien. Hay que cerrar muy bien. Nuestro cometido es votar, llevar por lo menos a cinco a votar, observar la elección, defender también los resultados de la elección es fundamental, y muy importantemente que nuestro voto sea para mandar a Margarita a la Cámara de Diputados, para mandar a Mauricio a la Alcaldía, para mandar a Gabi y a América a la Cámara Local, y para mandar a Moren al carajo. Vámonos, vea, ahí está. El jefe del PRIAN, Claudio X. González, desprecia al sur de México, vea. Tenemos un gran futuro, nada más no se nos ocurra ver pa'l sur. Hay que ver pa'l norte. Ah, ok. Epic Menio y Barra. Hoy Claudio X. González toca a fondo. Margarita al Congreso gritó y Morena al carajo. Yo le respondo, Margarita Zavala, cómplice del fraude del 2006, corresponsable de la guardería ABC y de aquella situación impuesta. No debe irse al carajo, sino a la cárcel. Miren nomás, Margarita Zavala con la clase política de alta alcurnia. Ahí está Javier Duarte. Cabeza de Vaca. Felipe Calderón y pues sí, Margarita Zavala. Ahí está, miren. Ay, papaya de Celaya. ¿Qué tal, amigos? ¿Verdad? Decía Epic Menio. Ahí en su Twitter. Margarita Zavala y Felipe Calderón subrogaron en un proceso viciado por la corrupción y el nepotismo. Guardería ABC, una prima que la operó en una bodega sin condiciones mínimas de seguridad. ¿Son corresponsables? No debe ir al Congreso, sino al tambo. Le recordaba Epic Menio Ibarra. Uno de los socios de la guardería, quien tiene el parentesco con Zavala, y ella negaba el uso de tráfico de influencias. Margarita Zavala no debe tener cruel, sino un hogar en la prisión. El parentesco con la esposa del presidente, que dice que no la conoce, pero que tiene un visor en común y que al parecer ahí es un estado de tráfico de influencias. ¿Qué responde a este parentesco con la esposa? Quiero dejarme hablar en eso, y es muy importante. Efectivamente son parientes y pecanos, pero no hay ningún vínculo. Quiero deslindar a la señora y al señor presidente de cualquier operación o relación comercial con mi esposa. No tienen absolutamente nada que ver, más que apellarse con el del campo. Ahí está. AMLO reclamó que Estados Unidos no toma en serio queja del financiamiento de la organización. No obstante, consideró que mantiene una buena relación con Estados Unidos y adelanta que presentará resultados sobre migración a Kamala Harris. Esto, luego de que Estados Unidos diera a conocer amigos, amigas, que iban a incrementar inclusive el presupuesto en la Unión Americana a esta institución, a esta institución, que es justamente donde proviene el dinero que recibe la organización mexicanos a favor de la corrupción. Señoras y señores, regálenme su comentario muy importante en la cajita de las opiniones. Se lo voy a agradecer como siempre. Si nos ve a través de YouTube, suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones. Nosotros felices de poder recibir su suscripción, su like y lo más importante, su comentario.